Hola a todos, un abrazo cariñoso desde Nueva York, como siempre aquí en TVNCTV, tratando de pasar revista, un enfoque breve en lo que va aconteciendo en América y el mundo y que queremos compartir con cada uno de ustedes. Hoy traigo un enfoque de Sergio Forcadell que compartimos con todos ustedes y que se titula A Correr Fanáticos. Les recuerdo compartir nuestras emisiones con sus amistades y familiares, darle a la campanita, darle a seguir para que puedan recibir nuestras notificaciones. Y sobre todo, gracias a los nuevos seguidores y gracias a todos aquellos que de una manera u otra vienen a la plataforma, dejan sus mensajes, unas veces positivos, otras veces negativos, pero que nos permiten tener una idea de cuál es el pensamiento de ustedes dentro de este proceso de información. Gracias por el respeto que siempre mantienen y reitero, gracias a los nuevos seguidores. Ya somos 52 mil y pico de seguidores y seguimos creciendo. Gracias. Bien, A Correr Fanáticos y no los del deporte hípico, sino los fanáticos de la corrupción, del trapicheo, de la cogioca, del robo, del desfalco, del desvalijamiento, del metemano, de la estafa, del trinque, de la truchimanería y de todas las múltiples maneras solapadas o descaradas que existen en este ambicioso mundo para llevarse los dineros del Estado, que son los del sufrido pueblo trabajando de sol a luna o de luna a sol aportados a las arcas públicas con los pesados impuestos que le cargan a los ciudadanos. Esta vez se abrió la gatera, pero no la de los caballos de carrera, sino la de los justicieros perseguidores que, como en las películas del oeste americano, van enlazando a los malos uno a uno para llevarlos ante el sheriff de la ciudad y en este raid ya han atrapado los primeros diez. Todo un récord en este far west de impunidad que nos gastamos por estas latitudes tropicales que se llama República Dominicana y se está a la espera de otros similares en breve plazo para espanto, pavor y fuga de centenares o miles de implicados. La verdad es que ha sido una sorpresa. Pocos esperábamos que se iniciara una operación de esta naturaleza y sobre todo de esta envergadura y en tan corto tiempo. Según las noticias dadas por los periódicos y otros medios, los principales implicados hasta el momento parecen ser los hermanos del hasta hace cuatro meses presidente Danilo Medina Sánchez. Una relación muy directa que acentúa aún más el aura de corrupción en la que se envolvió su cuestionado gobierno, aquel que se iba a hacer lo que nunca se había hecho y que al parecer en esto de meter mano donde no se debe, el eslogan se cumplió sobradamente. Uno de ellos, al parecer el cabecilla principal, es identificado por el Ministerio Público con el descriptivo nombre de El Pulpo, quien al parecer controlaba un entramado criminal de varias empresas desde que el pasado presidente se terció la ñoña del poder. La verdad es que los dominicanos poniendo nombres, sobrenombres, homotes a los malandros, somos únicos, campeones. El abusador, toño leña, el chino, el cápsula, la champañera y ahora surge el pulpo. Un animal marino de ocho patas muy activas con ventosas para agarrarse de donde sea y todo lo que sea, que se caracteriza a sí mismo por su habilidad de cambiar el color de su piel para camuflarse con su entorno y por arrojar una tinta negra a sus perseguidores, condiciones ambas que le permiten escapar de sus perseguidores. Se hablan ya de cifras escandalosas de miles de millones de pesos, nada menos que unos cuatro mil ochocientos iniciales atrapados en licitaciones estatales fraudulentas y otros tejemanejes del encestado directo de dinero en instituciones oficiales. Unas cantidades escandalosas de puros niveles obresianos y no obstante a estar ya bastante acostumbrados a ellas, todavía producen ronchas de rubor entre las personas honestas de la República Dominicana, que si bien muchos sinvergüenzas no lo creen, somos mayoría absoluta dentro y fuera, pero que estamos muy atentos de lo que está pasando en nuestro país. El expresidente Medina, como inocente paloma blanca, alega que no sabía nada de ello y que lo que se ha desatado es una persecución vergonzosa contra él y sus hermanos a la que ya tilda de política para tratar de que le caiga la menor cantidad de excrementos posibles sobre su endiosada figura de gobernante. Es curioso lo pendejo inocentes que pueden ser nuestros presidentes para no percatarse de las enormes cosas malas que suceden durante años a un metro de distancia suya y de su entorno y lo ojo de lince que son para ver cualquier desliz de un opositor por pequeño que sea cuando les conviene. El caso es que el show está montado y los dimes y diretes a favor o en contra ya aparecen a diario para gozo del público espectador que echaba de menos un circo como este y constituye también una cosecha prometedora para los comunicadores que tienen largos rollos noticiosos llenos de yardas, de telas, de todos los colores por donde cortar como estos que aún se venden en las tiendas de la avenida Duarte o de la calle del sol en Santiago. Esperamos que estos raids del nuevo gobierno sobre los otros y también sobre los suyos de ahora o de antes sean certeros que acaben en las rejas quienes tengan que acabar y que se produzcan en todas las áreas en las que ha imperado o impere el dolo. En el ámbito político, en la policía, en el ejército, en el sector empresarial y hasta en los mismos centros epiristictas donde tantos listos y sus capitales se han refugiado con éxito para no ser vistos nunca jamás. Claro, si esto en verdad sucede, habrá que pensar en ir construyendo una cárcel que irá desde la capital a pedernales, ida y vuelta. Esa es la realidad del pueblo dominicano. Mano dura, que se aplique la ley y que se busque a los corruptos hasta debajo de las piedras. Gracias, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos, por compartirnos y sobre todo por darle a la campanita para notificarles cada vez que hacemos un cambio. Dios con todo, hasta entonces. Bye, bye.